Cuba Información Se cumplen 25 años de la batalla de Cuito Cuanavale en Angola. Allí, las Fuerzas Armadas de la Sudáfrica de la apartheid, apoyadas por Estados Unidos, se enfrentaron con las de Cuba y Angola. Nelson Mandela dijo que Cuito Cuanavale fue el viraje definitivo de la lucha que acabó finalmente con la apartheid en Sudáfrica. En julio de 1987, el ejército de Angola lanzó una gran ofensiva contra la UNITA, la guerrilla angolana derechista apoyada por Sudáfrica y Estados Unidos. Las tropas de Sudáfrica entraron en Angola en su defensa, acorralando a las tropas gubernamentales angolanas en el poblado de Cuito Cuanavale. Fidel Castro, a petición del gobierno de Angola, decidió enviar un gran contingente militar cubano con sus mejores aviones, sus tanques más modernos y 1.500 soldados. La intención era no solo sacar al ejército de Sudáfrica del país, sino mucho más, conseguir la independencia de Namibia, ocupada por Sudáfrica, y asestar un duro golpe al régimen de la apartheid. Mientras Cuba y Angola, por un lado, Sudáfrica y su aliado Estados Unidos, por el otro, se enfrentaban en la mesa de negociaciones, las tropas cubanas avanzaban en territorio angolano hacia la frontera de Namibia, apoyando a su vez a la SWAPO, Organización Armada Independentista Namibia. Finalmente, Sudáfrica aceptó la retirada total de Angola y la independencia de Namibia, y Cuba retiró sus tropas de Angola. Senyewen Misto, embajadora de Sudáfrica en Cuba, decía hace unos años, Hoy Sudáfrica tiene muchos nuevos amigos, pero ayer estos amigos nos llamaban terroristas y apoyaban a la Sudáfrica de la Pajay. Y ahora quieren que nosotros denunciemos y aislemos a Cuba. Nuestra respuesta es simple, es la sangre de los mártires cubanos y no la de estos amigos la que corren la tierra africana y nutre el árbol de la libertad en nuestra patria sudafricana. CC por Antarctica Films Argentina